¡Bienvenidos a todes! Antes de empezar, no olviden dejar un me gusta y suscribiros para que Dios os ame y ser más felices. El aumento de labios se ha consolidado como uno de los tratamientos más solicitados y populares en el vasto campo de la medicina estética, y no podía ser menos en la increíble influencer Oriana Marzorca. La posibilidad de transformar unos labios en voluptuosos, armoniosos y con un aspecto irresistible se erige como un anhelo palpable en el horizonte de muchas mujeres. Este deseo se ha arraigado profundamente en la sociedad actual, donde la belleza y la autoexpresión ocupan un lugar central en la vida de las personas. Sin embargo, emprender este camino de belleza no es tarea sencilla. Requiere de una cautela meticulosa y una cuidadosa consideración para evitar adentrarse en los extremos que, en lugar de embellecer, podrían desencadenar complicaciones inesperadas. La gravedad de este tema no puede subestimarse, y varias figuras públicas han compartido abiertamente sus experiencias al lidiar con los retos derivados de la infiltración de ácido y alurónico en busca de unos labios perfectos. Entre estas personalidades valientes y transparentes se encuentra Marta López Álamo, la pareja de Kiko Matamoros. Ella no dudó en admitir que tuvo que eliminar el ácido y alurónico, debido a que los resultados obtenidos distaban considerablemente de sus expectativas, revelando así que la búsqueda de la perfección puede ser un camino lleno de obstáculos. No es un caso aislado, pues la influyente Teresa Vaz también se encontró en la encrucijada de ajustar su tratamiento para alcanzar la perfección deseada. Este testimonio muestra que incluso quienes parecen estar en la cúspide de la belleza enfrentan desafíos en la búsqueda incansable de la estética ideal. Ahora, se suma a esta lista de valientes mujeres Oriana Marsoli, quien recientemente se sometió a un procedimiento para corregir sus labios, pues el ácido y alurónico previamente inyectado había migrado y formado pequeños bultos. Esto nos recuerda que incluso aquellos con experiencia en el mundo de la belleza pueden enfrentar complicaciones inesperadas. Oriana Marsoli, conocida por su búsqueda constante de la perfección y su incansable determinación para alcanzar sus objetivos estéticos, no es ajena a la cirugía plástica. Para lograr el tamaño y la forma deseados en sus senos, se sometió al quirófano en tres ocasiones. Sin embargo, después de finalmente alcanzar el resultado anhelado en esa área, enfrenta un nuevo desafío relacionado con la apariencia de sus labios. A lo largo de los años, Oriana incrementó gradualmente el volumen de sus labios y en un principio parecía satisfecha, logrando esquivar con destreza el temido Efecto Pato que atemoriza a quienes consideran procedimientos con ácido y alurónico en esta zona. Sin embargo, el aumento de labios puede conllevar otros inconvenientes, como la formación de pequeños bultos o grumos, un problema que también experimentó la exnovia de Iván González. Esto nos muestra que la belleza ideal puede ser un objetivo en constante evolución. La buena noticia es que existe una solución prácticamente mágica para este tipo de desafío. La hialuronidasa. Esta enzima posee la habilidad extraordinaria de descomponer las moléculas de ácido y alurónico infiltrado, lo que, a su vez, facilita la rápida absorción del producto por parte del organismo. Las infiltraciones con esta sustancia son tan efectivas que incluso se puede percibir una disminución de la inflamación durante el mismo procedimiento, aunque el resultado definitivo se evalúa con mayor precisión días después de la aplicación. La ciencia y la medicina estética trabajan en conjunto para ofrecer soluciones innovadoras a los desafíos que surgen en la búsqueda de la belleza. Oriana Marsoli, deseosa de compartir su transformación con sus seguidores en Instagram, documentó el proceso de cambio de sus labios. Publicó varios videos durante el procedimiento y reveló el resultado final. Tras someterse a este tratamiento correctivo, la influencer logró unos labios extraordinariamente voluminosos que se alineaban perfectamente con sus gustos, pero sin la presencia de ninguna irregularidad. Este es un ejemplo de cómo la tecnología y la experiencia médica pueden trabajar juntas para brindar resultados que superen las expectativas. En resumen, el aumento de labios es un procedimiento ampliamente solicitado y popular en la medicina estética. Sin embargo, es fundamental abordarlo con precaución y estar dispuesto a corregir posibles complicaciones que puedan surgir en el camino hacia la belleza deseada. La hialuronidasa ha emergido como una herramienta valiosa y efectiva para resolver problemas relacionados con la infiltración de ácido hialurónico en los labios, restableciendo una apariencia natural y deseada. La belleza es un viaje en constante evolución y la ciencia está aquí para ayudar a cada persona a alcanzar su mejor versión. Este vídeo ha sido creado para entretenerte a ti. Deja tu comentario para saber lo que piensas de esta indeseable.